Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Scooby-Doo pap-a-pap-a-pap-a Scooby-Doo pap-a-pap-a-pa-pa Scooby-Doo pap-a-pap-a-pa ¡Five seconds till the enemy reaches the battlefield! ¡Smash them! ¡All troops deployed! ¡Request backup! ¡Initiate retreat! ¡Let me harness you! ¡Request backup! ¡My tiger has been with me! ¡Many years! ¡Let's fight! ¡Side by side! ¡You cannot bear my wrath! ¡Initiate retreat! ¡Viva! ¡Request backup! ¡Initiate retreat! ¡Paste me first blood! ¡Paste! ¡Don't be lazy Leo! ¡Run! ¡Hop! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.